¡Hola fantasmitas! Hoy ando fit, ando fit, ando fit. Después de aquí me voy a mi clase de ejercicio. Hoy, ¿qué creen? Pues me fui a poner la vacuna y no alcancé. O sea, estuve formada mil años en fitas kilométricas y justo cuando estaba a punto de entrar, me dijeron, ya no hay vacunas. Y yo, gracias, qué amable. Y yo dije, bueno, pues ya me voy a mi clase de ejercicio normal y todo. Pido de comer. Tardaron dos horas y yo llamo así de que, oye, ¿qué pasó con mi comida? Y me dicen, ay, es que, ¿qué crees? Descompuso la motiva. Gracias por avisar, amigos. Entonces, pues ya también me quedé sin comer. Qué triste día el día. Qué triste fue el día de hoy. Pero, en fin, hoy traigo un video súper padre. Imaginen que ustedes, pues, tienen un juguete y ustedes se mueren, ¿verdad? Bueno, ustedes están muertos, pero su juguete queda muy vivo, muy lleno de vida. Así es, esto es el caso que pasó el día de hoy. Y con una muñeca, porque pues ya saben, no puede ser un tíger o un pú o algo por el estilo maldito. No, siempre tiene que ser una muñeca. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la muñeca esta que su dueña murió. Pero la muñeca está muy, muy viva, ¿ok? Pero bueno, antes de comenzar, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Tengo Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. No tengo kawaii, o kawaii, no sé cómo se pronuncie. Porque por ahí anda una cuenta haciéndose pasar por mí. Sube todo, absolutamente todo lo que yo subo en TikTok lo sube en kawaii, pero no soy yo. Entonces, si ven una cuenta, que no sé yo, o sea, bueno, que tenga mi nombre, porque dice María José Arce, así como mi nombre. No mi nickname así de marijo paranormal o algo así. No es mi cuenta, ¿ok? Mis redes oficiales solamente están en estas, en la cajita de descripción, fuera de ahí. No, no tengo más. Bueno, entonces recuerden suscribirse ahora con un rayo. Si está lloviendo así, perdónenme la intensidad. Ahora sí, vámonos directo con este video. Los quiero mucho. Vamos ya adelante, fantasmitas, con este video. Ok, este es el caso de la muñeca de Beth Parson. Beth Parson era una niña que tenía solamente cuatro añitos. Pero estamos hablando que en las épocas de Beth estamos en los años 1900. Ok, o sea, hace mucho tiempo. 1900, ella nace, pues vive cuatro años y a los tres años le regalan una muñequita. Sus papás en su cumpleaños, ¿sabes qué padre? Se parece un montón a ti, los ojos azules, bla, bla, bla. Toda la muñeca, porque esto se acostumbraba mucho antes y creo que todavía como que te regalan muñecas que se parecen a ti y es un detalle así como bonito, así como curiosito. A mí no me gustaría ella personalmente, pero bueno, a muchas personas sí les gustan. Y le regalaron una muñeca. Beth la amó, o sea, amó a su muñeca. Ella pasaba horas, días, semanas, meses con su muñeca, ya la llevaba para allá, hablaba con ella, le daba de comer, la sentaba, se dormía con ella, todo muy bien. O sea, hicieron como un lazo porque pues a Beth le fascinó su muñeca. Todo muy bien. Desafortunadamente en aquellos años, el tiempo que se vivían, o sea, ahora sí que la esperanza de vida de la gente era mucho más corta que ahorita, pues por diferentes cosas, por las enfermedades, porque no había tanta medicina, porque esto, porque el otro, porque aquello. Desafortunadamente Beth tenía cuatro años cuando falleció pues de una enfermedad, ¿ok? Obviamente su familia quedó totalmente devastada, sus papás, porque no tuvieron más hijos, solamente tenían a Beth y cuando muere pues ellos quedan totalmente desolados, no quisieron volver a tener hijos. Y pues fue como algo, algo muy triste, pero normal entre comillas, porque les digo, la esperanza de vida, así como que los años que vivíamos no eran tantos como son ahorita. Por ejemplo, antes, no sé, la gente moría a los 55 años y ahorita pues la esperanza de vida es como hasta los 80 o una cosa así. Y en ese entonces se acostumbraban dos cosas, que ahorita ya no, o no tanto, o en unas culturas a lo mejor sí, pero en general ya no. La primera es hacer las famosas fotos post-mortem. ¿Qué son estas fotos? Pues que acomodan al fallecido con su ropa, pues ahora sí como ya de muerto, o sea, como que le escogían una ropa bonita de muerto, la acomodaban de tal manera, le abrían los ojos, la acomodaban, o sea, pues sí, como que la arreglaban para que no pareciera que había muerto y le hacían como una sesión de fotos bonita, o sea, le tomaban fotos y demás. Esa era una de las primeras cosas que se acostumbraba antes, lo cual hicieron con Beth. Y la segunda cosa, como era común que los niños murieran a tempranas edades, se acostumbraba a enterrar a los niños con su objeto favorito. Ya podría ser, no sé, un juguete, su cobijita favorita, algo así. Ok, se acostumbraba mucho, así como, pues sí, como detalle bonito, por lo cual, pues este fue el caso de Beth. Obviamente cuando sus papás la entierran, hubo muchos testigos de que ya que tenían la caja, ok, abierta ahí con el cuerpo de Beth, se acerca su mamá y obviamente como todos sabían en la familia de Beth, que tenía un lazo súper especial con su muñeca y que amaba su muñeca, su mamá lo que hizo fue poner la muñeca ahí dentro, pues de la caja, ¿verdad? Para, pues que fuera enterrada Beth con su objeto más preciado, en este caso, pues era su muñeca favorita. O sea, su juguete favorito de todos los tiempos. Entonces, les digo, hubo mucha gente que vio este detalle, su papá fue uno de ellos porque estaban, pues ahí, luego, luego, y muchos familiares, ¿no? Se dieron cuenta de esto, todo perfecto. Obviamente, les digo, todos estaban muy tristes, a pesar de que esto era una cosa común, no es fácil y no es bonito que se muera un hijo. Entonces, todos estaban muy desolados, pero pues sí vieron esto, de ese detalle, ¿no? Era importante en ese entonces que hubiera un objeto que los niños apreciaran mucho en sus cajas. Entonces, pues ya, entierran, todo muy bien, pues ya, siguen con lo suyo a vivir su duelo. Pasó solamente unos cuantos días. Cuando el papá de Beth va entrando a su casa, imagínenselo, subiendo los escalones, porque tenían como un porche, así, a la entrada, y ahí tenían, ya saben, de estos típicos, pues, columpios que se colocan ahí para que la gente, pues, esté ahí como platicando y así, viendo la calle y demás. Ahí pasaban mucho tiempo Beth con la muñeca. Pues, ¿cuál fue la sorpresa del papá? Al ir subiendo, voltea a ver y se da cuenta de que ahí está la muñeca muy sentada, porque eso sí, siempre está en posiciones así como antinaturales de una muñeca de trapo. ¿Verdad? Estaba muy sentada y el papá así de, ay, caray, pues entonces mi esposa no la enterró. Y pues bueno, lo primero que pensó el papá fue, no, tal vez me quedó la idea de que la iba a enterrar con Beth y que la iba a meter a su caja, pero pues a lo mejor, pues fue mi idea, ¿verdad? Porque, pues, yo estaba dolido o lo que sea. Bueno, pues sí, pudo haber sido una equivocación, me quedé con esa idea, pero no pasó. O metió una muñeca equivocada y ahora esta es la que sí se tiene que meter o lo que sea. O sea, cualquier explicación lógica trató de darle el señor al hecho de que ahí estaba la muñeca favorita de Beth con la que supuestamente, pues, la habían enterrado, ¿no? Bueno, lo que hace es tomar a la muñeca, ir al lugar donde recién habían enterrado a su hija, la desentierra, abre la caja y se da cuenta de que no hay ninguna muñeca. Entonces fue así como, ok, entonces no, no enterró, no, no puso así como que la muñeca equivocada, pero yo vi que metió algo, entonces, bueno, la verdad no quiso decir mucho porque, pues, todavía estaba muy fresco el tema de todo esto de Beth. Entonces, pues, lo que hizo fue meter la muñeca ahí a la caja, ahora sí, volvió a cerrar, volvió a enterrar y ahí quedó el asunto. Perfecto. Solamente pasaron dos días cuando ahora encontraron esta muñeca ahora en el cuarto de juegos de Beth, justamente donde habían pasado mucho tiempo ahí jugando, pues, ahí estaba otra vez muy sentada. Ahora la vio la mamá y el papá y los dos se quedaron así de... Algo raro estaba pasando, ¿verdad? O sea, esto no es natural. Esta vez que la encontraron en el cuarto hubo algún cambiecillo porque la muñeca que tenía un vestido amarillo tenía el mismo vestido pero así como lleno de lodo como si por ella misma hubiera querido salir de la caja y pues así como que escalar o, pues sí, escarbar para salir de donde la habían enterrado para ir de nuevo ahí al cuarto de Beth. Esta vez que los dos vieron y que los dos se enteraron y los dos estaban conscientes de lo que estaba pasando pues creyeron que realmente su mente les estaba jugando como que trucos por lo mismo de que estaban en duelo, de que se sentían mal, de que habían perdido a su hija y que decían, no, a ver, o sea, es que esto no está pasando, de seguro no nos acordamos o algo hicimos mal o lo que sea y pues esto no, no es así, ¿verdad? Por lo cual volvieron a llevarla, a desenterrar la caja, a volverla a abrir, ponerla, cerrarla, enterrarlo otra vez por segunda ocasión, ¿ok? Aquí la mamá de Beth ya se puso a sospechar así de que, ok, o sea, algo está mal aquí, ¿verdad? Porque cuando ellos iban a checar el recién enterrado caja, todo lo que sea, pues no había cambios, o sea, hagan de cuenta que se vería que la tierra está como recién movida o lo que sea si alguien les quisiera hacer como que la jugarreta, vamos a ponerlo así, pero no, todo estaba como ellos lo habían dejado. Entonces, pues, no. Ahora, ya que los dos estaban conscientes de que, ok, la muñeca se salió, la volvimos a meter, o sea, ya no es cosa tuya ni mía, ahora sí los dos vimos, ahora sí los dos nos enteramos y demás, cuando aparece una tercera vez, ahora estaba en la cama de Beth, muy bien sentada, ahí como cuando Beth la dejaba ahí cuando estaba en vida, o sea, así la acomodaba ella. Ahora sí, aquí se dieron cuenta de que, no, efectivamente la muñeca algo tenía malo, además de que supuestamente tenía un escrito con letra de niño, así, de niño que recién está aprendiendo a escribir, que decía, ¿por qué no me dejan entrar a casa? Cuando los dos papás vieron esto, dijeron, o sea, ella es la tercera, el escrito, ¿qué onda? Lo que decidieron fue, ya ahora sí llamar a un padre y decirle la situación que estaba pasando con esta muñeca, porque pues ya definitivamente esto no era normal, desde la primera vez no era normal, pero tres veces pues ya no era tan normal, ¿verdad? Era menos normal. Después de esto, el padre, ahora sí les dice, ¿saben qué? Pues es que se tienen que deshacer de esta muñeca. Lo que decidió la familia Parson, o sea, la mamá y el papá de Beth, fue dar la muñeca a una caridad para que ya la regalaran a quien sea que la quisiera tener. Tuvo varios sueños, y esos sueños, en repetidas ocasiones, reportaban que la muñeca desaparecía, o sea, abandonaba su hogar actual para aparecer cerca de la propiedad de la familia de Beth. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como les dije, el tiempo pasó, esto pasó varias ocasiones, el tiempo pasa, pues los dos señores Parson mueren, como les dije, no tuvieron más hijos ni nada, entonces como que ahí quedó la familia, ahí quedó la propiedad, la propiedad se vende, la casa la derrumbaron, construían otra cosa, y ahí fue donde la muñeca dejó como de abandonar sus casas actuales, donde la tenían ahora, para seguir apareciendo acá, porque pues ahora sí que ya no había casa, ya no había pues los papás y demás. La última dueña reconocida que tuvo esta muñeca, fue una persona llamada Clarita Bennett, que la compró, más o menos en los años de 1980, y pues sí, es como reconocida por investigar así como objetos poseídos, y objetos que se mueven, malditos, juguetes, etcétera, y ella tiene a la muñeca ahí como en un, pues sí, en un museo, muy bien vigilada, con cámaras y demás, en caso de que quiera escapar otra vez, puedes ver cómo le hace. Ahora, Clarita Bennett, que les digo que es su última propietaria, murió en el año de 1992. Cuando ella muere, se revelan unos clips paranormales, supuestamente de lo que ocurrió mientras ella grabó la muñeca en su museo, así que vamos a ver qué es lo último que se supo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video Y bueno fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy Espero leer sus, 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 ¿cómo se dice? Sus opiniones en los comentarios Yo estoy grabando este video hoy Pero realmente cuando me pongan la vacuna No sé si va a tener, ya saben, efectos secundarios y demás Que pase por ahí Entonces, este, pues, veremos Yo les voy avisando por redes sociales Recuerden vacunarse, ser responsables y demás Los quiero muchísimo, nos estamos viendo al siguiente Y les mando muchos besos Marijofit, out Subtitulado por Jnkoil Gracias.